Muy bien, me quedo aquí contigo. Norberto, buenos días. Buenos días, mi amor. Soy Gloria Lomana. Usted que ha sido compañero de los primeros años de la Revolución, de los Castro, que les conoce bien, ¿cree que entonces esto va a seguir siendo esta monarquía autoritaria donde le va a suceder a un hijo? Eso son palabras, mi amor. La gente en Cuba no piensa así. Eso son, mira, yo no te puedo ofender a nadie. Yo le pregunto, ¿heredará a Raúl? Ese gobierno, tú le dices ese clasificativo, si tú me comprometes a decir algo que no está en mi boca, yo no lo veo como una monarquía autoritaria. Yo lo veo como un proceso que comenzó como una revolución, que es un gobierno, el resultado de esa revolución, ellos tienen sus mecanismos y sus formas de proceder, como tienen los españoles y como tienen los americanos. Todo eso lo podemos aplicar a cualquier gobierno, casi esa adjetivación. Pero no se trata de eso, se trata de que no apliquemos ante las realidades, sobre todo las realidades que no conocemos, lugares comunes, porque eso es fácil y además es aburrido. En todo caso, yo lo que le quería decir es, ¿le heredará a Raúl el hijo o será ese comité central donde usted dice que ya el 80% del comité central son jóvenes, es una generación menor de 40 años? ¿Ese es el partido único al modelo chino que ya ha preparado Cuba, entonces? Puede haber otros partidos, como lo ha habido en otros lugares. Mira, en el año 87 o 88, Fidel quería hacer otro partido de Cuba, quería que hubiera dos partidos. Esas son cosas que pasan en ese país, o que pasaron, y claro, existe información sobre eso. E incluso decía que tiene que haber disidencia, claro, él decía, la disidencia tiene que ser dentro del partido. Pero bueno, ellos buscaron fórmulas y trataron siempre de mover la piñata allá adentro, no es la palabra piñata, mover el cubilete, el cóctel, porque ellos buscaban formas y eso, que lo hayan logrado, que no lo hayan logrado. Además, mira, la información es lo más importante que existe en la vida social. Ellos siempre huyeron, siempre tenían servicios de información que le estaban diciendo constantemente lo que la gente en la calle pensaba, si tú no tienes información, tú no puedes gobernar. Entonces, otra cosa, ¿no? Y ellos tenían el oído, porque ellos buscaban la rajadura, donde pudieran estar las fisuras, porque ellos tenían que proteger su poder, como es lógico, como lo protege cualquier gobernante, o cualquier partido gobernante. Entonces, ellos van a hacer los cambios, esa generación nueva, todos los cambios que tengan que hacer, porque es necesario, además yo creo que tienen el deseo de hacerlo. Pero, a esos muchachos, a esos muchachos no, pues son hombres de 40 años. Ellos quieren otra vida. Pero, Norberto, hacia la libertad política, o solo la libertad económica, ¿cuál es su pronóstico? Bueno, la libertad económica ha funcionado en China, yo no sé, yo quiero la libertad, yo quiero toda la libertad del mundo. Pero es un problema que hay que preguntarle a ellos. Norberto, ¿podemos hacer otra pregunta? Sí, muy rápido, muy rápido. Muy rápido. ¿Cómo se explica? No, yo no tengo apuro. Bueno, pero la publicidad y lo demás lo tenemos. Pregunta. ¿Cómo se explica que una parte importante de la población cubana todavía siga a Fidel? No me diga que esto también pasa con Franco, porque aquí Franco dejó un país con una economía, la gente podía salir al extranjero si quería, había una clase media, y en Cuba después de 60 años, el cubano medio mes, y termino, que tiene una penuria diaria, constante, que no sabe cómo salir de ella. Y, sin embargo, ese régimen, que lo ha colocado en una situación de auténtica estrechez económica, que faltan las cosas más elementales a veces, sin embargo, tiene el seguimiento de bastante gente. ¿Cómo se explica? Bueno, yo pienso que es un país de gente que está muy comprometida con ese proceso. Pero un tipo de 40 años no puede estar comprometido con el proceso, tiene 40 años, nació después de la revolución, y, sin embargo, yo no diría que Fidel fuese adorado, pero sí tenía un seguimiento considerable. ¿Cómo se explica en un pueblo como el cubano que esto ocurra? ¿Por qué no? Porque es que la revolución es una idea, y la revolución no es un compromiso. Pero, hombre, después de 57 años... Y eso ha actuado en los cubanos, mira, oye, oye, ese país era una reverenda mierda. Sí, pero han pasado 57 años. Ese país no servía para nada. Pero, claro, pero... Cuando Fidel triunfó, convirtió un país de mambuletas, de prostitutas, y de taures, y de americanos, lo convirtió en una de las naciones más importantes del mundo. Eso llega, eso cala en la gente, el espíritu nacional funciona. Que sí, pero... Yo no te estoy diciendo que estoy de acuerdo o no. Pero, Roberto, han pasado 57 años, y uno va a Cuba y se... Pero la gente ha tenido escuela, ha tenido educación, todos esos universitarios que están ahí, los hizo la revolución. Y también la tienen en Uruguay, en Chile, en Argentina, y... ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo eso? Yo, yo, ahora... Yo, el cubano médico en todos los lugares del mundo, el que fue con casi más de medio millón de cubanos, pero vamos a comparar la situación en Uruguay con la situación en Cuba. Es infinitamente mejor en Uruguay, o en Chile, por el amor de Dios. Bueno... No estemos ciegos. Pero, Norberto, Norberto, es usted un chauvinista. ¿Un qué? Un chauvinista. Que ve solo las cosas buenas. Está bien, yo sé lo que tú quieras hacer. No me insulto y no te he disfrutado a ti. Cuba es un país admirable, el país del mundo, el que más se quiere, España. Yo quiero mucho a Cuba. Pero 57 años después, la gente vive todo, todo el país con estrechezas. A ver, Chico, puedo añadir otra cuestión. Pero me dejan ustedes hablar a mí, por favor, que soy el que tengo que hablar. La última pregunta, la de Durne. Sí, en la misma línea. Norberto, ¿quiere decirnos que no hay un movimiento por la libertad significativo e importante en Cuba? No hay ninguno. La disidencia no existe. Y la disidencia que existe, en la mayoría de los casos, es un invento de la seguridad cubana. Eso no existe. Nadie los conoce. En MetaSensular, nadie los conoce. Pues nos sorprende usted mucho. Creíamos, el resto del mundo, que había realmente una exigencia. Dime el resto del mundo, por estadística, que me saquen los nombres. O sea, usted nos dice que no hay un movimiento por la libertad y por la democracia en Cuba. Y que lo de Miami, además, no tiene ninguna importancia. Que son conceptos totalmente diferentes. ¿A qué tú le llamas libertad? ¿A qué tú le llamas libertad? Vamos a debatir ahora sobre qué es libertad y qué es democracia. Sí, vamos. Usted pone en cuestión que si está en la democracia. No es un ejemplo de libertad. Dice Roya Garodi que la libertad es la comprensión de la necesidad. Norberto, Norberto, la libertad es que, por ejemplo, no se persiga como Castro persiguió a los homosexuales. Y no persiguen en España. Y no persiguen en los Estados Unidos. Y no persiguen en ningún lado del mundo. Es nada más que Fidel Castro que persigue. ¿Está justificando usted que se marchó a Miami por diferencias políticas con ellos? ¿Está justificando que Fidel Castro llamara contra revolucionario y mandara a los campos de concentración, de trabajos forzados a los homosexuales? No, supongo. Eso es falta de libertad. Aquí en los Estados Unidos había leyes que mataban a los homosexuales. Yo digo lo que pasó en Cuba al inicio de la revolución. ¿Cuántos homosexuales quemaron ustedes en España? ¿Pero en qué año, Norberto? ¿En qué año pasó eso en Cuba? En el 2016, 57 años de revolución y la gente no puede comprar aspirinas. Eso es igual que cuando Roa fue a Inglaterra y dijo, estamos en contra de la pena de muerte. Digo, ah, ya, por fin están en contra de la pena de muerte. ¿Cuánto nos alegramos? Porque mire que aquí el hacha del verdugo ha cortado cabeza. Todos los países tienen problemas, todos los países pasan en historia. Norberto, a mí me da que estás deseando volver a La Habana. Sí, a los funerales va a ir. Yo no, yo estoy muy feliz. ¿Va a ir usted al funeral? Yo trato de comprender las cosas y trato de verlas y no me caso con los lugares comunes. No, pero tiene usted un poco de ceguera. Es apasionante escuchar siempre a Norberto y más apasionante todavía es leerle. Créanme ustedes. Yo diría que es un buen novelista chauvinista. Yo le había leído y le había leído que... Ay, no coma más mierda. No me jodas por mí. ¿Qué chauvinista de qué carajo? Un buen novelista que voy a volver a leer chauvinista. Chauvinista, chauvinista. Bueno, es fantástico. Bueno, Norberto, entonces, ¿cuándo tú me vas a enviar la novela nueva? Yo la voy a terminar pronto. Bueno, yo te voy a ver porque voy a ir pronto por allá. Y llámame que quiero ir contigo. Venga, ok, yo te estoy llamando. Ok. Norberto, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Hasta pronto. El gran Norberto. Carlos. Nunca dejan de frente. A mí me ha acojonado. No. 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 Gracias por ver el video.